Advertencia Se recomienda no ver este video si eres niña o niño y le tienes miedo al cucu de tu armario Podría herir tus sentimientos y alterar tus sueñitos Hay cosas ahí donde está la luz Oh mierda Oiga, sentí algo rico, vete atrás No sé qué coño fue, en serio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en una casa abandonada, en una casa donde no habita nadie Estoy completamente solo, como verán aquí, son las 6 y 55 pm No sé si enfoca bien, ahí 6 y 55 pm Van a ser a punto las 7 de la noche Todavía me tocó un rato quedarme aquí Por eso es que recién hace ratico, hace 10 minutos acabo de llegar Y de verdad se siente un ambiente un poquito tenso, un poquito cargado No sé, de verdad esta es la primera vez que hago este video No sé cómo voy a salir, como les digo, esto es un story time Les contaré mi experiencia paranormal Lo que viví en mi casa, no es aquí Pero, no sé por qué, pero decidí venir a hacerlo en una casa abandonada De verdad, soy muy arriesgado, vacho, en serio, de verdad, en serio Estoy solo, estoy completamente solo Ya les enseño la casa, miren, como verán Esta es la casa Esta es la casa abandonada Es una casa de dos pisos Lo cual por allá hay una de las prendidas Que la mantienen siempre prendida Como verán Estoy completamente solo Una casa Abandonada, gente Como verán, estoy completamente solo Este es el único bombillo Que tienen prendido siempre Rayos, no sé ustedes por esa tirita que se está moviendo allá Realmente dejé mis cosas aquí Dejé mis cosas ahí Donde está la luz Oh, mierda No es por nada, pero A partir de ese momento Empezaron a escuchar voces en el lugar Que solamente captó la cámara Y me estoy dando cuenta recién cuando edito Ustedes la notarán allá De verdad La piel se me pone gallina al editar Esto Porque yo en ese momento escuchaba algo Pero la cámara Cacta audios por su propia cuenta Y ustedes la notarán ¿Qué fue eso, guacho? Ay, me asusté, en serio No sé qué mierda fue eso Aquí en esta casa no hay nadie Mierda No sé qué coño fue eso, en serio No sé qué fue eso Vino allá arriba Y aquí en esta casa no vive nadie, gente Estoy re asustado, en serio No sé qué fue eso Tengo un poquito de pudor a sumarme aquí Mierda allá arriba Porque aquí está casi dos pisos No sé, guacho Estoy un poquito De verdad Estoy completamente solo Y eso me asustó mucho, en serio No sé qué mierda fue eso Ya les Ahorita Ahorita les No sé qué fue eso De verdad Me asustó mucho Les estaba enseñando mis cosas Y de pronto Sentí un golpe Como, no sé Como que si hubiera caído algo Lo que me sorprende Es que aquí no habita nadie En esta casa O sea, esta casa está completamente sola Nadie vive aquí Ya hace un buen tiempo De verdad No sé, pues siento El ambiente un poquito cargado Estoy completamente solo No sé por qué coño Quise venir a hacer esto solo Pero estoy solo Estoy un poquito asustado, gente De verdad, en serio Y encima no hay siquiera ¿Qué fue eso? Oiga, si les soy sincero Mi mano está un poquito temblorosa Porque estoy sosteniendo la cámara Pero a veces estoy un poquito Despioso Porque no sé qué fue eso De verdad Voy a tratar de grabarles todo Y eso que ni siquiera comenzó el video Voy a tratar de grabarles todo Y bueno Oigan, como les digo Aquí traje mis cosas Lo puse abajo de la luz Me traje un bolso Con respectivas cosas Comida Cosas que voy a usar Mi pote de agua Y ahí tengo pues Las cosas que voy a estar usando Como comida Más bebida Tengo el bolso lleno ahí A planeo pasar La noche aquí Completamente solo Pero contándoles Mi experiencia Para normal De verdad espero me apoyen De verdad espero Le den un like a esto Porque en serio Me estoy arreglando muchísimo No sé No sé No sé qué está pasando Me da hasta un poco De poder caminar por la casa Porque sinceramente No sé Qué me puede parar Miren La casa es esta La casa es esta Miren En realidad En realidad está todo Muy oscuro Muy oscuro Estoy tratando de lombear Un poco con la linterna Pero en realidad La linterna no es tan fuerte Que digamos Está todo muy oscuro Y las paredes Están como que Rajadas Gente Como les digo Aquí No duerme nadie Estoy arriesgando muchísimo De verdad Viene pulgar arriba Por eso Viene pulgar arriba 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 Realmente estoy solamente en el lugar donde hay luz, que es aquí donde tengo mis cosas y todo, porque sinceramente me da un poquito de pudor, pero vamos, vamos a hacer eso, vamos a ir, les voy a enseñar a otro lado también, quiero que vean todo, después cuando apenas sean las doce voy a tomar acontecimientos, voy a seguir grabando, apenas sean las doce voy a seguir grabando Y como les dije, les voy a contar mi experiencia paranormal, solo, completamente solo en esta casa dando nada, porque no les miento, estoy re asustado, porque más que todo por lo que me pasó ahorita guacho, no se ni que fue Oigan, oigan, muchos youtubers hacen esto, pero por lo general siempre van acompañados de sus amigos, de compañeros Y yo no he podido venir esta vez con nadie, porque dije que iba a venir solo, completamente solo en una casa abandonada De verdad espero que todo salga bien, en serio, porque como les digo, estoy un poco asustado, sonó algo horrible ahorita, el ambiente lo siento tenso, encima que hace calor Y como les digo, sinceramente lo que me llevó a hacer esto, es de Halloween, en mi canal no tengo ningún video de un story time, este es el primero Y si en mi instagram hubo una encuesta de narrarles mi historia paranormal, o el peor robo que me había pasado a mi El 63% eligió la historia paranormal, por lo tanto tuve que hacerla, la estoy haciendo, y en realidad está tenso todo Así que ya sabes, simplemente sígueme en mi instagram, arroba manuelpiso01blogs Ahí estoy haciendo preguntas, en los próximos videos todo lo estoy pasando por ahí, constantemente estoy subiendo historias Suscríbete más que todo, suscríbete en serio, porque te suscribes en realidad vale la pena mucho hacer estos tipos de videos Donde uno se arriesga mucho, no, miren ya estoy subiendo, estoy completamente solo ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso güey yo? La puta madre ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Estoy escuchando ruidos muy fuertes ¿Quién está ahí? Estoy escuchando ruidos muy fuertes gente Está rapeando ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Gente no sé si me acerco Se ve un poquito asustado La puta madre Mierda Y esta mierda Hay alguien arriba La puta madre Mierda 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 Las cosas Las cosas Boludo Las cosas Carajo Que me caigo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Gente como verán esto está re solo y estoy completamente solo Allá hay otro cuarto Allá hay otro cuarto Que no he ido porque Por claros motivos Carajo Yo menos estoy allá En ese sitio Bajo la luz claramente Pero todo esto está solo Bacho Miren Miren todo eso Aquí hay un cuarto No he ido por claros motivos Pero no sé qué mierda 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 Escuche Escuche Mierda Mierda ¿Quién está ahí? Gente no sé qué mierda está arriba No es una persona Porque aquí no vive nadie ¿Quién está ahí? Gente la puta madre Mierda Mierda Escuchen claramente Es como si estuvieron Desenvolviendo algo Pero aquí en esta mierda No hay nadie Es como si estuvieron Desenvolviendo algo Pero aquí en esto No hay nadie Gente Muy bien Gente, me encuentro en el otro cuarto, miren, aquí, esto, como les digo, es una casa abandonada, si no me creen, pues miren ustedes por su propia casa. Oigan, ya no puedo llevar más 200 horas, ya no.